Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque podéis descargar completamente gratis el pase de temporada de Star Wars Battlefront Lo que estáis escuchando, eso si, en PS4 y en Xbox One En PC, lo acabo de comprobar y de hecho yo tengo el juego en PC Y me jode porque el pase de temporada, o sea, no está, no está gratuito en PC, en Origin O sea que tocará esperar a ver si es un fallo de DICE y de EA Pero desde hoy el pase de temporada de Star Wars Battlefront se puede descargar de forma gratis en consolas Al parecer se trata de la iniciativa por parte de EA y DICE de cara al próximo lanzamiento de Battlefront 2 Y así poder disfrutar de todos los DLCs, todo el contenido adicional que se ha lanzado en la primera entrega completamente gratis De WhatsApp de tus amigos, suscríbete con campanita y síguenos, importantísimo en el grupo de Telegram En móviles, iOS, Android o en Internet, en tu ordenador La app web o la aplicación de escritorio Muchas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!